Comenzamos un nuevo episodio con el Pro Seguema de 2022, seguimos con la historia de Oscar Freire y vamos a correr primero este Tour de Bélgica, ¿vale? Antes de correr el Campeonato de España porque si no veía que el Campeonato de España se me iba a quedar muy cortito, sobre todo porque en la crono no vamos a hacer absolutamente nada en la crono, así que vamos a ver cómo se depara Viene este Tour de Bélgica Un tal Wood Van Eyre, Kasper Asgreen, Dylan Teus, Laurence, Maritz, que venimos de correr contra él Philhar, Maresco, Van Wilde, Podicfe, Res, Lins, Double, así que bueno, tiene más gente buena y bueno, al momento estamos en el puesto 46, ni tan mal, ni tan mal, ¿eh? O sea, me ponen, tengo que hacer top 30, así que me dice el potenciador que tengo que hacer top 30 Me acabo de cagarla, pero en la crono, pero bueno, vamos a poner el 99, llegamos al puesto 37 vamos a llegar al puesto 39, a 20... ¿cuántos segundos te van a ir? Nah Victoria fácil de Van Eyre, como siempre, por elante que era Handelsen y Guarnales Vamos a la segunda etapa 19 kilómetros para finalizar esta segunda etapa del Tour de Bélgica y bueno, pues estamos aquí en esta etapita de media mont... bueno, media montaña Sí, media montaña, con tramos de Flandes, aquí está Van Eyre tirando el pelotón Vale, pero bueno, están tirando unas velocidades a unas velocidades que podemos estar aquí increíblemente o sea, es infumable las velocidades que está llevando la llave Es increíble Madre, fíjate, 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 chaval, el Kumara, que yo creo que se ha puesto al 200% porque es, fíjate, el Freire al 99 y le está costando Y le está costando, es increíble la velocidad de... bueno, 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 pero es que esto es infumable Eso sí, estamos a punto de cazar a la fuga, eso seguro Pero es increíble cómo están tirando Quedamos 11, quedamos 11 ciclistas en este grupo Aquí alguno está reventado, eso seguro Vamos a tener que subir el muro de Gramón Que es un muro con tramos de Flandes, así que... Ahí está, por delante están prácticamente cazados Banal está prácticamente muerto Enhor, Mente, Wade Kumara está tocadísimo Wurten, que no sé cómo va Jansen Y bueno, vamos a ver si Freire puede aguantar Estamos muy cerquita de cazarle Lo único positivo puede ser es que los de alante están muy tocados físicamente Todos, eh, o sea, absolutamente todos Están tocados físicamente, pero bueno Vamos a intentar anticiparnos antes de nada Porque ahora viene un trámite de subida A ver si... viene este trámite de subida Y viene Banal, que Banal está fundido, eh O sea, yo voy a subir a ritmito Porque Banal, ya digo, que es que está muerto ahora mismo Enhor por aquí Ahí Banal está fundido físicamente Pues nada, vamos a hacer una cosa Que va a ser atacar con Freire Voy a atacar en seco con Freire directamente Vamos a ver, vamos a poner una postura aerodinámica Banal no va a poder venir, eh O sea, Banal seguro que no puede Es que creo que este final es igual que en el... En el... En el... Venerus Tour Es prácticamente parecido al Venerus Tour Así que bueno, vamos a ver cómo se para Recordemos que estamos a 20 segundos de la general Por aquí estamos cazando a Movas Que están muertos Vamos a ir poniendo el... Adelantar puestos Leme Bueno, todos estos están muertos Salvo The Wilder Que también está fundido Así que... Pero bueno, esto va a ser victoria para Freire Esto va a ser victoria para Freire Facilísima Facilísima Aunque a no ser que venga uno por detrás Como un auténtico animal Va a ser victoria para Freire En esta segunda etapa del Tour de Bélgica Que encima yo creo que nos podemos poner líderes de la general, eh Y si nos ponemos líderes después de esta etapa Puede ser que ya... Ahora sí que sí Puede que podamos conquistar este Tour de Bélgica Pero bueno Levanta los brazos Oscar Freire Ahí está Con la nombre en toda la cara Pues ahí está Por antes mejor Lips y Mentem El grupo de estos Llegan a un minutito Tu grupo de Wirtem Perfecto Vamos a ir al podio Otra victoria más De Oscar Freire Que está increíble En esta parte de la temporada Increíble Freire, eh Increíble Freire que bien ha estado Por antes ha ganado por antes En Jor a 23 segundos Leavis a 33 20 en 37 Wirtem Van Aera llega a 1,15 Con Asgreen Kumara, Anders Y Gilles de Wilde Menos mal que hemos atacado Porque si no atacamos Creo que me hubiesen ganado hasta la etapa Así que... Pero bueno Freire es el nuevo líder Por antes en Jor Y Van Ael Que está a un minutito Vamos a la tercera etapa Tercera etapa Y vamos a ver esta etapita Al sprint, vale Vamos a ver como se depara Y estamos intentándonos A subir bastante bien Vale Estoy teniendo Drill Lo más fuerte posible Para intentar colocar Aquí Quedan 5 kilómetros Para llegar a la línea de meta Y vamos a ver Vamos a ir dando a todo el equipo Ahí está Scartead Que va a ser Que nos va a acercar Al máximo Tiller está Reventadísimo ¿Vale? Porque Tiller viene de Ha salido con un menos 3 riquísimo Así que está Reventado Pero vamos a salir ya Al sprint con él Vamos a ir Freire Freire Aguanta un poquito Freire Hay una curvita Va a salir ya Freire Vamos a salir Freire Ya que esto es Pica un pelín hacia arriba Pero esto es muy favorable Para Freire Maresco va a intentar Pero nada Esto es una victoria Victoria muy sencilla Para Oscar Freire Otra más Es que Banane le metemos 6 segundos más De bonificación Que el cachondo ha sido Eh Eh Tercero Banane que es el líder De los puntos Nos sacaba 15 puntos Con esta victoria Le hemos recortado 8 Pero bueno Vamos a pasar No voy a pasar por el podio ¿Vale? Porque ya hemos visto Muchas veces ganar a Freire Vamos a la cuarta etapa Que es una etapa Muy dura de media montaña Aunque al final Va a llegar al sprint Un pelín más de 13 Para el pelotón Y un pelín menos de 13 Para los fugados En los que está Good Van Ayer ¿Vale? Que se acaba de atacar Con Krag Andersen Y bueno Vamos a ver si podemos Intentar colocar aquí Al equipo bastante bien A ver si podemos llevar A Freire para adelante Ahí está tirando Kumara Han cogido 35 segundos El grupo de Freire Va a decir El grupo de De Good Van Ayer Pero bueno A ver si podemos Pues acercarnos un poquito ¿Vale? Ahí está Krieten Pero ahí está Dianteus Bueno Ahí está Van Ayer Está gastando fuerzas Eso es positivo para mí Pero claro Lo negativo podría ser Que nos va a costar La vida llegar Pero bueno Vamos a intentar darle A ver si nos Nos hace un poquitín En este esfuerzo Ahí está Aquí con la valla En mitad de la carretera Krag Andersen Por ahí delante Tirando muy fuerte Krag Andersen Que ya veis que no está Está gastando Barra amarilla Pero no está gastando Barra roja Que es lo realmente Importante para él Pero bueno Vamos a ver Aquí ahora sigue el 99 Vamos a ir dándole El geratiller Vamos a darle Yo creo que les vamos A dar caza Justo Si no hay ningún ataque En este último segundo O hay muchas curvas Les vamos a dar caza Les cazamos Perfecto Vamos a ver si Skard Mira Ataca ahora Dilanteus Dilanteus de nuevo Vamos a ver Ahí está El problema para mí Va a ser Que Tiller está un poco Tocado físicamente Va a salir a Tiller Vamos Tiller Vamos a ver Freire Dilanteus por delante Aguanta un poquito Freire Después de la curva Va a salir a Freire Freire Vamos Freire Freire ante Valerini 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 A peta Valerini Freire Freire ante Vanar Y quien va a ganar Si no Oscar Freire De nuevo En otra etapa Más Vanar Ahora sí que sí Bueno Ahora sí que sí Le quitamos los puntos No Tampoco Nos hemos cada dos Bueno pues Le metemos otros Cuatro segundos Aguantar Que se va 109 Pues nada Otra etapa Y ahora vamos A la etapa dura De verdad Que es una etapa De la montaña Más dura que esta Esta era una mini vieja Pero al final Era bastante sencillo Sobre todo Por los últimos 16-15 kilómetros Llanos Así que vamos A esa última etapa Solo 14 kilómetros Para acabar este Tour de Bélgica Y bueno Vamos a ver Cómo se depara Esta etapa final Estamos aquí Mertens Estén intentando atacar Pero bueno Quedan 13 kilómetros Para la línea de meta Quedan un pequeñito puerto Y luego Es línea de meta La fuga está cazada Vale Prácticamente la fuga Está más que cazada Estoy aquí ahorrando Un poquito de fuerzas Para que Los chavales Ahora cuando Empezamos a tirar Ahora con la Engel No haya ningún problema Porque el puerto este No es que sea ultra exigente Pero Va a marcar un poquito El de A parte la etapa Ha sido dura En media montaña Dura Los tres de adelante Aunque estén atacando Hay créditos Estos están sin fuerzas Prácticamente Así que No va a haber ningún problema Así que Vamos a ver Cómo se podemos plantear esto De momento aquí Viene Laurence El campeón francés Cazamos a toda la fuga Vale Perfecto Y vamos a ir preparando El 95 Para Abrasen Que este sí que va a empezar A lanzarse ya 77 en el grupo 77 ciclistas solamente Ahí está Volvemos a tirar aquí Ahora ataca Ahora por aquí Laurence Con Rosero Y bien 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 Me gusta Me gusta Lo que estoy viendo De momento Me gusta Lo que estoy viendo Vamos a ver Aquí Abrasen Perfecto Recuperamos un poquito Más de fuerzas Aunque Ojito Al sprint final Lo voy a enseñar ahora Antes de sprintar Hay una pequeña subida Y hay que sprintar Un pelín más tarde De lo normal Hay que sprintar Un pelín más tarde Freire está muy bien Pero el problema No es Freire El problema es Tiller Que Tiller Sí que está cascado Va y Freire Va Freire Mira Freire Mira Freire Ante Banal Mira Banal Que ha petado Mira Banal Que ha petado Mira Qué listísimo Es que es listo De narices Freire Le gana Banal Y encima Le va a ganar La exerción de los puntos Gracias a esta nueva victoria 4 de 5 En este Tour de Bélgica Cómo se nota el pico De forma Y que Freire Ya empezó a mejorar Fua chaval Qué grande Qué grande Oscar Freire Cuatro victorias La general final La exerción de los puntos También Pues nada Vamos a ir al podio Para cerrar este Tour de Bélgica Antes de irnos Al campeonato de España Otra victoria más Para Freire Que a En el giro Le costó la vida Pero es que Entre Dauphiné Y esta Se acaba de llevar Nueve etapas Ocho etapas De Sí La general final De Tour de Bélgica Pero bueno Victoria para Freire Por ante Van Aert Segunds Valgren Asgreen Esberce Lins Lawrence Valerini Y Tijer Casi el décimo La general para Freire Por ante Enhor Van Aert Lirins Wirten Asgreen Andersen Kumara White Y quiero ver los Estas de Kumara Algún día Por favor Esberce La espontánea Para Gelder Los puntos Para Freire Por tres puntitos Mejor joven Para Freire Y por equipos Uno por Nelgaseo Tercero Bueno pues Ni tan mal Ni tan mal Al final La relación final Kumara Aún no le puedo ver Los stats Pero bueno Y por cierto El Wad Este Tampoco Tampoco Vamos a ir Para 59 puntos Subimos de nivel Que no es nivel Porque es punto de habilidad Vale 21 también Pero bueno Vamos a ir al campeonato de España A ver que tal se para Campeonato de España Esta vez en la Modelería de Cronolog Primero Y bueno Esta modalidad Claramente no tenemos Ninguna opción Vale Así que vamos a ir poniendo Un por cuatro Un por dos Mejor dicho Y vamos a ver Vamos a ver Quien está aquí De los españoles Aquí ya me ha venido Carleto Rodríguez Mar Soler Viene Enric Mas También viene Ayuso Ayuso Enric Mas Arroya y Adrián Miquel Landa Juan P. López Jesús Herrada Carlos Los Solís Romo Oscar Rodríguez Jorge Arcas Iriber Pascual Soto Ostras Pues hay poca gente Porque aquí hay Ocho Y ocho Dieciséis Bueno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis equipos Con ocho ciclistas O sea 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 Ce�� Cuatego Cince Cincuenta y uno Cincuenta y cuatro Cincuenta y seis Cincuenta y ocho Sesenta Y seis Sesenta y siete Sea Sele inserted Y nueve Sele Y 3, 75, 77, 78, 79 80 ciclistas somos Pues bastante poco me parece Bastante, bastante poco, pero bueno Vamos a ver a Freire que es el único del 1x1 que viene a este campeonato de España Vamos a ver que tiempo hace en el único paso intermedio que hay en esta carrera Bueno, vamos a ver Después de la exhibición de Bélgica y de 4 o 5 etapas De 5 etapas, 4 etapas, las 4 en línea Y reventando a Guth Van Aero Que hemos ganado Van Aero Aunque no hemos ganado reventándolo Sino porque en el sprint somos mejor que él Te amé como sprintar con Freire Y además encima viene que el tema de la etapa de Flandes Se reventó como Krag Andersen y todos estos Y al final eso a nosotros nos benefició muchísimo Pero bueno Ahí está llegando Ayuso marca el mejor tiempo, ¿vale? En línea de meta Nosotros Freire está pues Pues a verlas venir Si es que este campeonato de España es a verlas venir Siguiente episodio después de este Va a venir Polonia, ¿vale? Que va a ser la previa a la Vuelta a España Que a la Vuelta a España sí que me interesa Va a ir en Freire en pico de forma Porque ahí en la Vuelta a España sí que me interesa intentar luchar No sé si hablaré en dos bloques o en tres Seguramente también solo en dos bloques Porque como hay tantísima montaña Las etapas de montaña no creo que las saquen muy largas Pero lo que sí hay que tener claro Es que bueno, aparte que Freire está a punto de palmar ¿Vale? Por fuerzas Es que en la Vuelta a España voy a intentar No, es muy difícil Al menos intentar llegar a Porque el récord de etapas en la Vuelta es de 13 Y es prácticamente imposible superar las 13 Pero voy a intentar a ver qué tal se depara A ver si podemos hacer Intentar conseguir 10 Porque hay etapas muy bonitas para poder conseguir etapas Así que bueno, va a llegar Freire a línea de meta Que se va a dejar 3 minutos por lo menos Ahí está, 4.30 Pues nada, vamos a ir al podio A los resultados finales a ver quién es el campeonato de España Bueno, pues la exhibición de Juan Ayuso Que es el nuevo campeonato de España Por delante Carlos Rodríguez Y más sobre el que completa el podio Lo da Jordi López, Freire más Lascano, Solís y Medrano y Javier Romo Hemos quedado en el puesto 60 De 80 que venía Así que bueno, pues ni tan mal Vamos a ir al campeonato en ruta 22 minutos para finalizar este campeonato de España Y bueno, campeonato de España muy duro Pero que muy duro Y en el que nos va a costar la vida Vamos a sufrir muchísimo, muchísimo, muchísimo Es una subida de unos Qué sé yo 4 kilómetros, 5 kilómetros a lo sumo Pero es que son durísimos los 5 kilómetros Durísimos los 5 kilómetros Sabéis que está tirando ahora Mar Soler En primera persona O sea, y claro Va a tirar hasta que reviente En cuanto reviente Va a atacar Ayuso Que está tirando Madre mía Que me están llevando un ritmo Y eso que Freire tiene Un 77 en Ardenas hoy Pero es que se va a cortar del grupo No, es que se ha cortado del grupo Incluso, o sea El ritmo está siendo infernal O sea El ritmo está siendo infernal De Mar Soler O sea, increíble Pero bueno Vamos a perder el campeonato de España Eso seguro O sea Es increíble Pero bueno Ya está habiendo ataques por delante Ataca a Roger Adrià Pero bueno Este es un campeonato Que sí que es más factible perder Porque es que es muy dura esta subida Y esto Aunque ponga que es para De Ardenas Esto La Ardenas No sirve para absolutamente nada Aquí tienes montaña Tienes un 80 de montaña Y un 60 en Ardenas Y te puedes ganar Este campeonato de España Con una auténtica exhibición Pero bueno Está llegando Freire Pasando aquí a Azparren Ezquerra Este es el Aneliz Azparren Aquí está Solís Carlos Solís Pues nada Vamos a perder ahí tiempo Dos minutos y medio Pues nada Ya ha muerto arriba del puerto Y bueno Vamos a ver En qué puesto vamos a quedar Más o menos Que va a ser Va a estar complicada la cosa Pues luego podemos recuperar Puede que recuperamos algo de fuerzas Ahora en el descenso Para intentar recuperar Al grupo que va por delante Pero El campeonato de España De momento se lo van a jugar Entre Igor Arrieta Y algún otro más por ahí Así que vamos a ir Voy a ir poniendo yo también El punto para que A ver si alguno Me quiera Ahí parece que ya quiere pasar El del este Pero bueno Vamos a ir dándole el gel A Freire Y bueno El nuevo campeón de España Va a ser Quedan dos kilómetros Para saber quién es El nuevo campeón de España Ataca Igor Arrieta Vamos a ir poniendo La postura de Omica Y esto Vamos a ir aquí al podio Y el campeón de España Va a ser Juan Ayuso Por delante Tengo a Oscar Cabedo Carlos Rodríguez Ha completado el podio Así que Muy bien por Carlos Rodríguez Que se ha escapado Los dos campeonatos También es verdad Pero bueno Vamos a sprintar con Freire Que lo bueno que tiene Freire Es que tiene tantísima aceleración Que les va a pillar casi todos Pero bueno Hemos llegado en el puesto 28 Vamos al podio Para cerrar el episodio Campeón de España Y doblete Para Juan Ayuso Por delante Igor Arrieta Carlos Rodríguez Carcea Peana Juan Pelópez Roya Adrián Lastra Y Ríbar Peño Y Javier Román Llegó a 1'20 Pero bueno Vamos a ir a los resultados Puesto 28 Para Oscar Freire Que llegan en el grupo De Mar Soler A 3 minutos Así que Bueno No se han picado El mismo tiempo que ellos Pero Vamos a ir muy mal No sé Me ponían en objetivo Top 10 Hemos acabado el 28 Es inviable Con la montaña Que tenemos Pero bueno Bueno pues nada Siguiente episodio Quedan 4 semanas Para el Tour de Polonia Que es un Tour de Polonia Previo a la Vuelta a España Iremos en baja forma Así que Difícilmente Podemos luchar Las etapas llanas Pero la general Va a estar prácticamente imposible Así que Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego